Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, normalmente hoy no iba a subir este vídeo, sino que iba a subir otro, también bastante interesante Pero es que me habéis avasallado convenciones por Twitter de que reaccione a esta canción del canal oficial de Pokémon Una canción de Magikarp que ha salido así porque sí, así que yo qué sé, vamos a escucharla todos juntos Vamos a ver qué tal es, porque me han dicho que es la leche, que reacciona ante ella Yo voy a reaccionar, pero de verdad, no tengo ni idea de si va a ser buena, si va a ser mala Lo único que sé, he escuchado algo, es una japonesa cantando en modo cute, digamos Pero lo bueno es que en el canal oficial de Pokémon Español está subtitulado Así que por lo menos vamos a ver qué es lo que dice la letra Esperemos que sea o que esté bastante guay, o no, lo mismo, no, lo mismo es una basura Y tengo aquí que criticarla a muerte, esperemos que no A ver, Pokémon está ya haciendo cositas y eso me huele, me huele hermanos A que el día 18 que sale la nueva colección de cartas Pokémon, ahora sale esto de Magikarp No sé, el día 20 sale la colección de merchandising Por lo tanto, muy probablemente dentro de poco tengamos el anuncio del próximo juego de Pokémon Pensaba que iba a ser esta semana, pero me da a mí que no, que va a ser la semana que viene Si todo cabe en mi cabeza, yo creo que será la semana que viene Pero, pero, de hecho, para la gente que no lo sepa, si pones www.pokémon.com Slash hashi, H-A-S-H-I latina Que significa estrella en español o star en inglés Va directamente o te redirige directamente a la página principal Cuando realmente, cuando pones www.pokémon.com Slash cualquier otra cosa Nunca te redirige a la página principal de Pokémon Por lo tanto, hay, hay algo Que todavía no se sabe el qué, pero Ay, 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 ay Que no os hablan, hermano, no os hablan En fin, me molaría que dejarais un like si os gusta la canción Vamos a hacer un trato Yo no la he escuchado, lo juro Si la canción os mola, me gustaría que dejarais un like O por lo menos si, si os mola la historia Que va a contarnos, supongo Espero que no sea repetitiva Así que venga, sin más dilación, 3, 2, 1, vámonos No escucho nada, eh No escucho nada, estoy con los cascos cortos Hostia What the fuck es esto, colega? Hostia, mola, eh Tiene su ritmo Estoy flipando, eh Me está gustando Wow El que la ha sido titulado lo ha hecho bien, eh Si, lo verdad que si Seguro Si, lo verdad que si O sea, que bueno el combate dibujado, eh Seguro What the fuck, tío Bueno, un huevo No hay color El pokémon saltimbanque Aunque le den cenita, sigue en plan tranqui ¿Quién no se ha titulado esto, tío? Quiero conocer a la persona que ha titulado esto, eh Esto es muy real Para los loques viene perfecto, eh Que guapo, tío, la canción Cuánto dura la canción, colega? Hostia, queda un huevo todavía Un magic armelote mía Un magic armelote mía La verdad que sí O el anciano, tío Oh, como mola la canción Tengo los pelos de punta, tío Tengo los pelos de punta, tío Tengo los pelos de punta, tío Y me voy a dar mal Ya está, ya acaba O sea, me ha encantado O sea, me ha encantado, no sé qué decir Porque me ha encantado Tengo poca luz hoy en mi cara He cambiado la luz de mi habitación Y haré más luz ahí que aquí Lo cual es un problema Pero nada, volviendo a la canción Me ha encantado O sea, aquí pone en la descripción Una oda dedicada a uno de los Pokémon más carismáticos Geniales y debiluchos de todos los tiempos Magikar, ríndele un merecido homenaje con su canción Pues sí, tío O sea, me ha encantado Mis 10 absolutos de Pokémon Company Por hacer esta canción Mola que saquen estas cosas de vez en cuando O sea, la canción de Mimikyu Es algo que no tiene por qué hacerlo No tienen por qué hacerlo Pero que lo hacen porque realmente O sea, son ellos O sea, de Pokémon Company me quiero decir Son los primeros a los que les gustan los Pokémon Por lo tanto, hacer esto Que no están obligados a hacerlo No van a ganar nada con esto Hace que todo el mundo Por lo menos los que están suscritos a mi canal, supongo Y además, para la gente que no lo sepa Esta oda de hoy Viene junto a una noticia Que ha dado la vuelta al mundo No sé si la conoceréis Y es que un japonés lleva Desde 2000 y pico No sé cuánto tiempo Muchísimos años Intentándose pasar Pokémon con 6 Magikarps Y esta semana lo ha terminado haciendo Lo cual ha sido todo, no sé Que esa persona haya conseguido pasar del juego La liga Pokémon con 6 Magikarps Y aparte, hoy ha salido esta canción de Magikarps ¿Qué quiere decirnos esto, tío? O sea, lo mismo lo tenían preparado O no tengo ni idea Pero es un LOL Y sí, es totalmente cierto De que una persona se ha pasado con 6 Magikarps Creo El puto juego Pokémon Como veis, es una persona Que se ha pasado el puto juego completo La liga completa Con Magikarps O sea, vamos a ver el momento exacto En el cual se lo pasa Porque quiero verlo Lo que viene siendo ya Ahí está Magikarps del 75 No estamos hablando de Un Magikarps al 100 Ni nada por el estilo Está a punto de matar Al último Pokémon de máximo Pokémon Rubí Al final No sabía que juego de Pokémon era Pokémon Rubí Y es que es tremendo Fijaos Se le ha pasado, ¿no? ¿Qué está pasando? What the fuck ¿Qué es esto? What the fuck Es un poco rollo resumen Ahí está La ha vencido La ha vencido Con un Magikar, ¿eh? No sé cómo lo ha hecho realmente Supongo que con un montón de restaurar todos Y ataques X Supongo que también Porque solo puede aprender Magikar Al ataque Placaje Que yo crea, ¿no? La música es la del La del Magikar Lo mismo Esto está Ligado a la canción Que hemos visto, ¿eh? Es muy, muy Seguramente Seguramente, tío Nada, nada Creo que La cosa Si alguien lo sabe exactamente Por favor que me lo deje aquí abajo En los comentarios ¿Se queda un PS? ¿Se ha quedado un PS? ¿En serio? Oh my god La mala suerte, colega ¿Por qué me utilizó a restaurar todo? Eso sí que es una putada, hermano Eso sí que es una putada, ¿eh? Madre mía Un Magikar Nivel 74 Tiene 145 PS ¿No está mal? Utiliza a restaurar todo Madre mía El tío está llorando Que flipas, ¿eh? Pero llorando Ahí está el placaje Bueno, es que el placaje le quita, ¿eh? Así que otro placaje y ya está No sé cómo se ha quedado un PS Cuando antes Con ese placaje la quita Más de la mitad de la vida No lo entiendo Lo mismo tiene un montón de directos Y está haciendo críticos, ¿eh? Es posible Pero la cantidad de restaurar todos Que tiene que llevar Tiene que ser infinita O sea, fíjate Solo para un Pokémon O dos Pokémon Ha utilizado mínimo Siete ya O seis Imaginaos seis Para cada Pokémon De la liga Pokémon O sea, me explico Es una auténtica Auténtica locura, ¿eh? Ahí está Le vence También es verdad Que tampoco sabemos Qué ataques Qué ataques Bueno, los ataques Lo que no sabemos Es qué objeto tiene Pero, por ejemplo ¿Cómo vence a Skarmory? ¿Cómo vence a Skarmory? Si Skarmory es tipo A0 Tiene que tener una defensa Muy, muy buena O este Claydol también ¿Cómo le vence? O sea Ni idea Pero es absoluto La verdad es que Esto es una hazaña Que llevaba el tío Seis años, ¿eh? Seis años Para pasarse Este juego O sea, Metagross ¿Me explicas Cómo vence a Metagross? ¿Es verdad, colega? Metagross Fijaosla Es que le deja 29 PS Y el tío Te va a reestructurar Todo el rato Que se queda sin reestructurar Le quedan 30 ¿Y qué tiene que hacer? ¿Esperar a que falle? El tío? El tío está sufriendo Porque puede que le haga un crítico En cualquier momento Y un crítico le revienta el combate O sea O sea, es flipante esto, ¿eh? ¿Cómo le vence, tío? Quiero saberlo Quiero saber cómo coño le vence, colega Ahí está Y este ya le tiene, ya le tiene ahí Vale, pero esto no es un combate Seguramente haya saltado cosas En la página Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido Madre del amor hermoso Vale, pues nada más, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Un comentario Todo lo que queráis Y nada más Nos vemos mañana Mañana Con más Saludos, chicos Adiós Adiós